Para empezar, te quería comentar, como todos bien sabemos, el coronavirus ha puesto en saque a todas las empresas del mundo. Para nosotros ha sido un periodo muy difícil. Te recuerdo que llevamos aproximadamente más de dos meses. La gran mayoría de los comercios con nula inactividad, cerrados por completo. Hay algunos comercios que aplicaron el servicio de oficilio en esta temporada para poder solventar algunos gastos. Afortunadamente, en esta semana, desde la semana pasada, empezaron a entregar los apoyos del gobierno del estado a través de Bancaampeche. Y estos, la verdad, llegan en un momento clave para nosotros. Para poder, como bien sabes, independientemente, dependemos del semáforo nacional y estamos en rojo. Nosotros consideramos que posiblemente ya estemos en la recta final para poder reactivarnos y regresar a esta nueva normalidad. Pero bueno, estos apoyos que nos llegan en este momento son fundamentales para poder reactivarnos, para poder regresar a nuestro funcionamiento. Como bien sabes, a nivel nacional ya salieron los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral. Y esto, y que nosotros entendemos y lo vamos a cumplir a su totalidad, porque por primero está la salud de todos los ciudadanos, no deja que te pueda comentar que va a repercutir, va a representar un nuevo gasto para las empresas. Pensando también que el regreso a la nueva normalidad, pues no vamos a poder y no van a poder ingresar a los comercios al 100% en su capacidad. Va a ser un regreso a la nueva normalidad escalonado. Es importantísimo como entidad que nosotros nos podamos posicionar como un lugar seguro, como un lugar donde hubo pocos contagios, como un lugar donde se aclanó la curva de contagios, para que nosotros podamos reactivar nuestras actividades. Entonces, en concreto te digo que ha sido un periodo difícil para todos nosotros. Esperemos que pronto empecemos a trabajar en el regreso. Y sin lugar a duda, los apoyos que nos llegan ahorita por parte de la encantecia van a ser fundamentales para la reactivación. Se hizo la convocatoria a nivel estatal. Las personas se fueron registrando por internet y fue un procedimiento muy sencillo. En las pláticas que hemos tenido con los titulares, tanto de Banca Ampeche como de la Secretaría de Desarrollo Económico, pues la verdad fue una tarea titánica para ellos. Fueron aproximadamente más de 9.000 solicitudes de crédito. Entonces, ahí te das cuenta de la preocupación del comienzo de la crisis y sobre todo que fue una labor muy complicada para las autoridades, entre la recepción y la verificación de la documentación. Entonces, cada persona iba hasta un monto, si mal no recuerdo, hasta 50.000 pesos. Y cada persona iba aplicando el monto a las necesidades y a la capacidad de la empresa. Sí te comento que, bueno, todo este dinero que afortunadamente ya está llegando, las empresas lo van a distribuir de diferentes maneras. Te voy a comentar algunos ejemplos de comerciantes de la calle 59. De acuerdo. Para muchos, este crédito llega para poder pagar sus recibos de luz. Mucha gente llegaron los recibos de luz muy altos en los comercios y mucha gente no tenía el dinero para cubrir. Para cubrir de tal forma que, como están cerrados totalmente los negocios, pues decidieron no pagar ese recibo de luz por el momento para cumplir otros gastos. No te recuerdo que las rentas en la calle 59 son muy altas. Algunas personas van a servir esos hechos tanto para pagar deudas vencidas como la luz, como algunos sueldos que le deben a los trabajadores, algunas rentas para poder cubrir y poder reactivarlos y no tener problemas con los propietarios. Muchas otras empresas los van a ayudar para reactivar su empresa y llenarlo de insumos. Como bien sabes, pues la gran mayoría de los comercios y restaurantes, pues todo, digamos, dos meses cerrados, pues todo ya no sirve. Y eso nos va también a ayudar para un porcentaje de esos apoyos poder reactivar todo nuestro stock de insumos. Créeme que sin estos apoyos muchas empresas no van a poder ni regresar a la nueva normalidad. Y sobre todo, también nos va a ayudar muchísimo estos apoyos para poder cubrir todas las medidas sanitarias que están marcando los lineamientos federales. Todas las sustancias de limpieza, los cubrebocas, los guantes, la sanitización de los locales para diferentes. Entonces, te digo, llega en un momento clave y de gran ayuda. Recuerda que sobre todo en la calle 59 nosotros generamos aproximadamente, estamos entre 400 empleos, ¿no? Hay muchísimas familias que dependen de la calle 59. Es un polígono comercial muy importante de la entidad y sobre todo estaban en riesgo pues muchísimos puestos de empleo, ¿no? Es un tanque de oxígeno para la empresa y también para que los propietarios también es un poco de darles un poco de tranquilidad y sentir el respaldo, ¿no? Como bien sabes, te recuerdo que el gobierno federal reaccionó muy poco en cuanto a esta situación en el respaldo a las mitos pequeñas y medianas empresas. Hizo caso omiso de todas las propuestas que le hicieron las cámaras empresariales. Fue un momento muy difícil para nosotros al inicio de la competencia. La incertidumbre fue brutal para nosotros, pero sobre todo no veíamos el respaldo a nivel nacional como vimos en otros países, ¿no? Entonces estos apoyos ahorita del gobierno del Estado vienen a darnos un tanque de oxígeno para poder afrontar.